¿Entonces se supone que tenemos que bailar? ¿Y al estilo clásico que ellas han hecho? ¡No puede ser! ¡Qué vergüenza! Aún no he empezado a bailar y ya estoy hiperventilando. A ver, respirad profundo. Lo tenemos controlado. Vale. Estoy respirando. Puede que también me desmaye, pero estoy respirando. Respiremos profundo e intentemos calmarnos. Creo que respirar no es la solución. Lo que quieren es que bailemos, así que tendremos que bailar. Estoy tan nerviosa que mis cuernos están empezando a sudar. Tendremos que echarle valor y brillar como sabemos. Confiemos en nosotras. Venga. Pater, tú bailas genial. Y aprendemos rápido. Vale, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Por qué no hacerlo esta vez? No sé, yo no bailo clásico. Pues habrá que intentarlo. ¿O queréis salir ahí delante de todas y decir que no vamos a bailar porque nos da mucho miedo intentarlo? No, no, eso sí que no. Nosotras siempre lo intentamos y nunca nos rendimos. ¿Y bien? Bueno, supongo que tengo un par de ideas. Una vez fui a una clase de ballet. Esa es la actitud. ¡A bailar, a bailar! ¡Sí! ¡Po, po, chica, po, po! Cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y punta. Y cinco, seis, siete y vuelta. Y uno, dos, tres y salto. ¡Perdón! Lo siento. Vais muy bien, chicas. ¡Ay! ¡Uy, perdona! Y cinco, seis y nos inclinamos. ¡Eso es! ¡Ah! Lo siento. ¡No puedo hacerlo! No te preocupes, Danesa. Seguiremos practicando. No, sí me preocupo. Por mucho que practique, yo siempre tendré dos pezuñas izquierdas. Es que no somos de la realeza. No podemos seguir engañándonos pensando que lo somos. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Da, da, 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 da! ¡Boo, boo, 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 boo! ¡Tac, tac, 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 tac. ¡Ají! ¡Esperad! Tenéis razón. No somos de la realeza. Eso es. Ese es justo el problema. Estamos intentando ser de la realeza en lugar de nosotras mismas. Entonces, deberíamos rendirnos. Tengo una idea. Y estoy segura de que os va a abrir y inspirar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese es un plan que podría funcionar. ¡Yujú! ¡Sí! ¡Me gusta! Oye, ¿habéis visto a Danesa, Diar o a Bri, Bunny? Yo no. ¿Qué pasa? Nada. Espero. Pareces preocupada. Bueno, es que se está haciendo tarde. ¿Ah, sí? ¡Oh! Me lo estoy pasando tan bien que ni me he dado cuenta. ¡Sí! Es casi la hora del baile de clausura, pero no están nuestras amigas de Bosque Mágico. ¡Qué raro! ¿Crees que se habrán ido? ¿Por qué se iban a ir si hacer el baile de clausura es todo un honor? Ahora que lo dices, yo tampoco las he visto. Pero la última vez que las vi, me preguntaron mucho sobre cómo ser de la realeza. ¿Crees que...? No, no puede ser eso. ¿El qué? Lo que para nosotras es normal, para ellas es nuevo. Tal vez tengan miedo de hacer el baile de clausura. ¡Oh, no! En ningún momento queríamos que se sintieran incómodos. Vamos a buscarlas. Tenemos que decirles que las queremos tal y como son. ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hola? ¡Vamos, tú puedes! Solo queremos decir gracias a todas nuestras nuevas amigas de Isla Real por invitarnos. Aunque técnicamente no seamos de la realeza, hemos aprendido que aún tenemos mucho estilo. Y estamos deseando enseñaros nuestra versión del baile de clausura. Ven y muéstrate, asombra con tu poder, cuál estrella brillará. Bella y guapa en tu corazón está, eres perfecta si te acuerdas. Jamás nos pararán en cante y plaza, bailamos siempre así, explotar ya el pop. Bailamos siempre así, amigas hasta el fin, nos pararemos, no, explotar ya el pop. ¿Os habéis comido el escenario? ¡Me encanta vuestro estilo y vuestro brillo! ¡Sí! No importa de dónde seáis, tenéis mucho talento. ¡Venid a bailar con nosotros! ¡Bien, amigas de la realeza y de bosque mágico! ¡Vamos a divertirnos! ¡Bien, amigas de la realeza y de bosque mágico! Hace un minuto desde que Frisk y yo fuimos a recoger flores en el Jardín Real. Pero, ¿no notas algo distinto aquí en el Castillo de Isla Real? Tienes razón. Hace ya un rato que Point y yo volvimos de bailar en los campos de arcoiris. Pero yo diría que está todo muy diferente, Fabrina. ¡Una bienvenida real! Fabrina Fox y Shirley Swan. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? Pues os lo íbamos a preguntar, pero ¿sabéis a qué me ha recordado? A cuando recibimos nuestros encantamientos y nuestras mascotas perdieron su color. ¡No tiene gracia! ¡Ereis invisibles! ¡Wingley! ¿Dónde estás? Sunrise, ¿estás ahí? ¿Dónde estarán? Estoy segura de que volverán pronto. ¿No? Seguro que Rose, Whisky y Steam están deslizándose por los arcoiris. Mis mascotas juegan cuando están nerviosas. La mía suele esconderse. ¡Glide! ¡Glide! No quiero asustar a nadie, pero empiezo a pensar que de alguna forma parece que tal vez hemos... Estropeado Isla Real. Es justo lo que habéis hecho. ¡Bristal! ¡Hola! ¡Fabrina! ¡Hola! ¡Serly! ¡Hola! ¡Gracias a Dios que estáis aquí! Han pasado un montón de cosas. Lo primero fue... ¿El terremoto? Sí, ¿cómo lo ha...? Desaparecieron los colores, explotó el portal de arcoiris y... Eso es justo lo que pasó y... Y ahora no veis a vuestras mascotas, pero sí las podéis oír. Pero, ¿cómo no habéis sabido? Porque ya ha pasado antes. A nosotras. ¿Qué? Al principio de recibir nuestros encantamientos nos volvimos un poco locas. Usábamos en exceso nuestros poderes y no siempre para hacerlo mejor. Contadnos, ¿qué estabais haciendo antes de que ocurriera todo esto? Pues yo estaba usando mis encantamientos para recoger flores. Así no me pinchaba con las espinas. Ya las usé para sacar las piedras preciosas de la carroza real. Aunque no era necesario. Diana, ¿y tú? ¿Diana? Puede que los usara para que una guitarra tocara para mí. Cuando usas en exceso tus encantamientos, le quitas toda la magia a Isla Real. Nuestros encantamientos son un regalo que tenemos que respetar. Al igual que todo lo que nos rodea. Como explicó la reina Daviana, el secreto está en el equilibrio. Bien, ella nos enseñó a solucionarlo todo. Así que, ¿solucionamos esto, chicas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Hala, lo conseguimos! ¡Bien! Esto es lo que pasa cuando usamos nuestros encantamientos para ayudarnos las unas a las otras. Un momento, ¿habéis oído eso? ¡Oh, no! Da igual tu origen de la real, en cada serás tus eras. Deben de estar al llegar. ¡Qué guay! No puedo con tanta emoción ahora mismo. ¡Esto es una pasión! ¡Hola, Diana! ¡Hola! ¡Qué alegro de verlos! ¡Qué alegría veros, chicas! ¡Bienvenidas, Pater, Danesa, Felicity y Bri! ¿Eh? ¿Y nosotros? ¡Oh, claro, por supuesto! ¡Twist, Sprint, Flap y Flick! ¡Estamos súper contentas de estar de nuevo en Isla Real! ¡Habéis llegado justo a tiempo para el fascinante! ¡Mágico y súper fantástico! ¡Baila Encantado de Isla Real! ¡Un baile encantado! ¡Eso suena muy de la realeza! No sé qué es lo que tienes, pero me gusta tu estilo. Y a mí también me gusta el tuyo. ¡Me muero de ganas de bailar esta noche en la fiesta! ¡Nos encanta mover el esqueleto! ¡Oh, espero que me dejen pinchar música! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Pater? ¡Pues que vamos a ir a un baile! ¡Y no hemos traído ningún vestido para la ocasión! ¿Qué vamos a hacer? ¡No os preocupéis! La reina Daviana nos deja que usemos siempre todo lo que queramos de su armario. Seguro que encontramos algo. ¿O quizá podemos diseñar los vestidos allí? ¡Oh! Paulina, ¿cómo sabías que el diseño de moda es mi pasión? Tuve una acorazonada. Todas luciremos un precioso vestido nuevo para el baile encantado. ¡Vaya, cuánta elegancia! ¡Uy! Perdón. No, perdóname tú. ¿Sabes qué? Cuando te miro... ¡Me siento como loca! ¡Somos iguales! Oye... ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿En qué podíamos intercambiarnos y ver si alguien se da cuenta? Sí, tenemos hasta las mismas ideas. Estos vestidos van a ser todo un éxito. ¡Ah, que sí! ¿Qué estás mirando, Bri? ¡Oh, Felicity! Tienes que ver estos vestidos. ¿No es fantástico que nuestras amigas de Bosque Encantado estén aquí en Isla Real, Paulina? Sí que lo es, Fabrina. No lo entiendo. Yo tampoco. Esto no me gusta nada. ¡Oh! ¡Si pensé que eras Felicity! ¡Oh! Un momento. ¿Me he perdido algo? ¡Abran paso! ¡Abran paso! Disculpadme, por favor. Y gracias. ¿Sabes, Twist? Siento que estoy en medio otra vez. Esos conejos van como locos. ¡Eh, Paulina y Felicity! ¿Necesitáis ayuda? No, gracias. Ya hemos terminado. Pater, ¿quieres que te ayude a decorar el salón? Te lo agradezco, Brie, pero ya está todo súper decorado. ¡Oh! ¡Danesa! ¡Espera! ¡Se te ha olvidado esta flor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Mira, Flick! ¡Ay! 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 ¿Qué quieres ayudar? ¡Qué bien! Tengo una tarea para ti. Es muy importante, pero creo que puedo confiarosla a ti y a las demás mascotas. ¡Déjame a mí! ¿Podéis colgar las luces? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Este va a ser el mejor baile real de toda la historia. Y sin duda el más brillante. ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¿Eso? Seguro que no es nada. Pues a mí no me suena a nada precisamente. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hemos puesto demasiados adornos! ¡No creo que el techo pueda aguantarlos! ¡Tal vez podamos arreglarlo! ¡Es demasiado tarde! ¡Oh, no! ¡Se ha caído el techo! Seguro que los adornos pesaban demasiado. Creo que hemos decorado demasiado el salón real. ¡El baile es mañana! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Tendremos que cancelar el baile! ¡Sí! ¿Qué clase de baile real no tiene adornos? ¡Y qué clase de baile real no tiene techo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál que deberíamos irnos, cambiarnos de nombre y empezar una nueva vida? ¿Y si tuviéramos algo brillante? ¿Algo con purpurina y algo que llenara cada rincón del salón con arcoiris pequeñitos? ¡Eso suena genial! ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Esto está precioso! ¡Hala, Bri! ¿Cómo has hecho eso? He trabajado mucho en mis encantamientos de arquitectura y diseño. Y ahora que el portal del arcoiris está siempre abierto y tenemos nuestras coronas encantadas, ¡nuestros encantamientos funcionan! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué pasada! Bri, gracias a ti, Abra Baile. Lo has solucionado. Sí. Chupaos esa, conejitos. ¡Es la hora! ¿De qué? ¡Del baile! ¡El baile real encantado! Nunca he estado en un baile real encantado. ¡Es muy emocionante! ¿Alguna de vosotras sabe qué se hace en un baile real? Estoy segura de que será bonito y glamuroso. Sinceramente, no tengo ni idea de qué se hace. Es todo un misterio. Imagino que se bailará, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí está Bristol Bunny! ¡Vamos a preguntarle! ¡Bristal! ¡Hola! Tenemos una pregunta tonta. ¿Qué se hace exactamente en un baile real encantado? Pues justo lo que se espera de un baile real. Ni más, ni menos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Esto va a ser una pasada! ¿Pero tú qué crees que se hace en un baile real? ¡Bristian! No tengo ni idea, pero no es lo que esperaba. Ni más, ni menos. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ichinde! ¡Cómo mola! ¡Vaya, qué bien bailan todas! Es lo que tiene un ser de la realeza. ¡Bailan genial! ¿Qué pasada? ¡Cómo mola! ¡Qué bien, ch michos! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabían bailar? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué sensación no es espectacular! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido increíble! ¡Sois muy buenas bailarinas! ¡Vaya gracias! ¡Eres muy amable! Nunca había visto bailar con tanta elegancia. ¡Oh! ¡Sois todas encantadoras! Estoy deseando ver vuestro baile. ¿Nuestro baile? El baile de clausura es muy importante. No puede faltar en un baile real encantado. Estoy deseando ver lo que habéis preparado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestro baile! ¡Ay! ¡Vaya! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Oh! Gracias.